Este pase se vuelve todavía... Bah, sí, esa grisura, esa grisura que aparece el día, digamos. Mañana vamos a tener sol, pero hoy, viste, hay una grisura que nos envuelve. A mí me encanta. Te encanta, ¿no es cierto? Pero viste que cuando conversaste en la cocina tomando mate, cuando llueve te salen más verdades. Sí, claro, claro, claro. Parece como días confesionales. Días confesionales. Sí, 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 absolutamente. Exactamente, efectivamente. Todo, digamos, lo solemne, lo... Cosas que vos decís, mirá, hoy te voy a decir esto que yo lo tenía pensado. Que lo tengo, claro. Desde años, desde años. Nunca te conté lo que te voy a decir. Es verdad, es verdad, es verdad. Te voy a decir algo que nunca lo conté. Que nunca lo conté, que nunca lo conté. Efectivamente, eso pasa habitualmente en los días de julio. A los días de soledad, no llevan a nadie por ese camino. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Aquí estamos? Bien. Estábamos debatiendo con Cris, antes del pase en el son, en el tema de lo que pasó de Rosati, ¿no? Sí, 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 te recuerdo. La había escuchado. Creo que lo que estamos hablando todos, ¿no? De lo que se va dando en esta campaña, ¿no? Lo, sobre todo en relación a Mila y claramente, lo irreal de sus propuestas. ¿No? Que poco a poco, a medida que se va acercando el tiempo, lo que muchos de nosotros venimos diciendo, miren, esto es irreal, lo van reconociendo. Ahora hay que ver si aquel que fanáticamente lo vota, lo entiende, lo acepta, o no. Ese es otro desafío. Claro, pero lo que para mí está muy bueno, porque estamos en una fase de propuestas y de escuchar muchas promesas, es decir, bueno, ¿por qué esto se puede? ¿Por qué no se puede? Que ni siquiera es bueno o es malo, me gusta o no me gusta. ¿Entendés? Porque el debate hoy es, ¿por qué sí esto se puede? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? ¿Por qué? Pero encima tenés la cuestión de, che, pará, esto no se puede. No se puede, no se puede, te entiendo. Que es lo que tiene ese... Mirá. Hay dos no se puede. No se puede por lo que marcabas vos con Rosati y el no se puede por lo que dijo Melconiana, ¿no? Exacto. También, ¿no? Porque no hay dólares. Bueno, pero si vos tenés ese impedimento, lo que en su momento decía Milley, es que él ya había conseguido los dólares, y ahora ya no habla de eso. No, no tiene más. ¿Me entendés? Epstein dijo que no estaban. Claro, que no estaban los dólares. Pero en junio, en un tuit, Milley dice, nosotros mientras nos atacan ya estamos negociando y conseguimos los dólares. Sí, sí, sí. Ya no se habla de esos dólares. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? El punto de explicar por qué no se puede, no es una pavada, ¿entendés? No, pero por supuesto. Sí, sí, ese mismo. Este tipo. Pero, obviamente, hay un tema de la... Mira, viene a hacerle, no sé si la hizo ya la nota, Tucker Carlson, ¿no es cierto? El periodista de la Fox News. Tucker Carlson, digamos, el problema por el que la Fox News lo echa es porque él sostiene que la elección de los Estados Unidos fue un fraude, cosa que es mentira. Fue a un juicio con la empresa que hizo el raconto, por supuesto, se demostró que lo que él decía era falso, lo perdió, Fox News tuvo que pagar 700 millones de dólares, y le dijo, váyase. Pero, aún así, mirá qué muestra de una mentira, ¿no es cierto? Querida, digamos, aún así viene, digamos, como gran estrella a hacerle la nota a mi ley. La gente de mi ley lo busca para hacerle una nota y demás. Entonces, es un tema muy interesante, entre comillas, ¿no? Esto de... las creencias de la gente. Mirá, ¿viste cómo te dicen? Esta mesa es blanca. ¿No? Esta mesa que estamos acá nosotros es blanca. ¿Sabés cómo se llama eso? Te vas a reír. Sí, sí. Relato. Sí, exactamente. Exactamente. Cristina, en un momento bueno, podía decirte cualquier pavada... Totalmente. ...y la gente la creía como si fuera la verdad revelada de la Biblia. Así. Cuando las cosas se vuelven religión, vos lo mismo tenés la obligación de decir... Tenés el audio de Rosati preparado. Sí, claro, claro. Mirá, yo acá lo que te planteo es lo siguiente. Cuando Rosati hizo esta declaración... Sí, sí, sí. ...lo que se tomó, como decía hace un ratito Nacho, fue el tema de la expansión monetaria, pero no se tomó todo lo que había dicho. Exactamente. Hoy, haciendo arqueología, si querés, porque esto lo dijo el año pasado, tenés un motivo tremendo por el cual vos no podés dolarizar la economía. Pero voy a agregar algo. Por el mismo artículo de la Constitución que Rosati cita acá, tampoco podés cerrar el central. Exactamente. ¿Me entendés? O sea, no podés. Exactamente. Y entonces, si no podés, hay un señor en TikTok que vi diciendo, bueno, porque yo ahora voy a cobrar, si cobro 100 mil pesos, voy a cobrar 100 mil dólares. Claro, exactamente. Y tenemos la obligación de decirle a ese señor, señor, no es así. Sin duda. Pero esto es lo que decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Podemos cambiar. Los gobiernos pueden ser un tanto más en favor del mercado, un tanto más en favor del Estado, más intervencionistas, menos intervencionistas, correcto. Pero dentro de lo que establece la Constitución. Yo por ahí escucho, bueno, convendría que cambiemos de moneda, que vayamos a una moneda extranjera. No se puede. Artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Defensa del valor de la moneda. Defensa del valor de la moneda. Significa defensa del poder adquisitivo de la moneda. Hay un mensaje, pero que está en nuestra norma fundamental. Y esto supone también que hay que tener prudencia con la expansión monetaria, por ejemplo, y también que no pueden existir cuasi monedas. Entonces, todo esto está en la Constitución. Es cuestión de leer la Constitución y todo esto está. El gran pacto, el gran contrato social, la carta de navegación, es la Constitución. No se puede. No se puede. Claro, claro. Exactamente. Es interesante. O hay que reformar la Constitución. Hay que sumar dos tercios y reformar la Constitución. Cuestión que mi ley no va a tener jamás. Tampoco se puede. No, pero perdón. Tampoco se puede descuidar la moneda. No, claro, claro. Te lo impone como autoridad pública, como gestor de la cosa pública, que vos cuides la moneda. Esta gente no cuida la moneda. No, al contrario. ellos son los protagonistas de un hecho inconstitucional. Bueno, hoy la nota, le hacemos una nota a Miguel Ángel Broda, y lo primero que dice Broda, porque fue, parece, la tengo acá la frase, porque parece joda. Sí, sí. Joda porque en este país, porque en Estados Unidos dice, el ministro candidato está haciendo todo lo posible para agravar la herencia del próximo gobierno. El ministro de Economía está agravando la economía. Sí, sí, sí. Claro, efectivamente. ¿Entendés? Efectivamente. Es así. Por eso mismo. Además, esto cuando lo dijo Rosati fue muy interesante porque en aquel momento lo de mi ley no tenía la posibilidad de triunfo que hoy tiene, fue interpretado además como un palo para el gobierno, porque el gobierno cuando Cristina hablaba de la bimotentización y demás, y Rosati dijo, tienen que ustedes cuidar la moneda como elemento constitucional. No lo han hecho. ¿Qué pasa, ministro? ¿Qué pasa? Qué suerte lo tenemos a Rosati. Volvió el peronismo, ¿no? Bueno, compañero. Y fue ministro de Kirchner, exactamente. Compañero. Siempre se duela el primer amor. Estuvo en la redacción de la Constitución del 94. Sí, claro, claro. Pero también dice que no hay que emitir, ministro. Claro, claro, claro. Bueno, por eso. Esa parte no la escucharon. La verdad es que eso debería ser el ministro de Economía. ¿Usted? No, Sergio Massa. Pero usted es Massa. No, yo soy otro. El candidato. No, no soy yo. ¿A quién le hablas? ¿Al ministro? No, soy yo. Es como Luis Majul, que hay otro Luis. Hablabas con el candidato. Claro. Yo te digo, la verdad es que este gobierno tiene que dejar de emitir y bajar impuestos. Mirá que viene alguien. Bueno, ¿y el ministro qué dice? Por el momento no se puede porque tenemos un agujero fiscal tremendo. La deuda, la sequía. Claro, claro. Y además de que... La guerra. Ahora promete eliminar ganancias estos años que no... Ya lo voy a presentar al proyecto. Ella se viene en breve. Pero si no lo hizo. Ya ahora. No, en horas. Están ansiosos. Un oyente dijo la va a eliminar a ganancias cuando pierda. Claro, claro. Bueno, Ritondo le dijo presente el proyecto que se lo votamos. Preséntelo ya. De acá a fin de año. ¿Cuándo? No hay tiempo. Total. Total ya la pasteló. ¿Tanto tiempo? ¿Ya la llevó? Los diputados son lindos por años. Así que no hay problema. Pero es todo humo lo suyo. ¿Tres añitos así? Hoy estábamos esperando con el buldo López Murphy. Claro, claro. Estábamos como el meme de John Travolta mirando pa' los dos lados. Así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, con inquietud, ¿no es cierto? Doctor López Murphy, usted lo hubiera apoyado esto directamente, ¿no? Mire, a mí me parece que Sergio Massa como siempre dice vaguedades, mentiras, está desesperado. Está desesperado. Lo único que le falta ahora es decir que va a bajar el IVA. ¿En serio? En su desesperación colosal por captar votos. Claro, claro, qué tremendo. Me parece que ya se ve tercero y por eso está tirando estas medidas tontas hacia luego. Qué bárbaro, qué momento. ¿Está ladrando? No, no habla así. Sí, estaba viendo... Así estoy, esperando el proyecto. Claro, ahí está, como un pensador. Claro, estaba viendo que el emoji, que es un sticker de John Travolta, tiene una chalina roja como Nelson, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras mira para otro lado, ¿entendés? Es como vos hacer el emoji, el sticker de Nelson con la chalina. Muy bueno, muy bueno. Lo afortunado de todo esto es que tenemos la posibilidad de comer alimentos de todo tipo con semilla de cannabis. Sí, sí, sí. Que tienen omega 3, omega 6, omega 9, antioxidantes, vitaminas y algo que le gusta mucho a la ministra Bisotti. Dios mío. Estamos en lo importante. Oh, opa. No, no, no. Estamos en lo importante, ¿no? Ponerle semilla de cáñamo a los alimentos es lo más. Igual para el palermitano sensible termo le sirve. El que tiene tres tantas en el balcón. Para el palermitano de acá... Yo cuando escuchaba eso digo, pero no puede ser. Digo, pero qué barbaridad. Pero qué increíble. Hace un año que están estudiando el tema. Para el cabeza de Tacho de acá de esta zona le sirve, ¿eh? Supéralo. Sí, 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 le sirve. ¿Cómo superás esto con Tarrutico, Nacho? Sí, es tremendo. No, no, bueno, pero es una realidad. Es una realidad. Es un público. Y legalizar la falopa. Y el cannabis, sí, exactamente. Por las dudas. Por las dudas. No, como fuente... Es buenísimo, ¿no? Es una cosa simple. Que no haya nadie por fumar un porro preso. Y no hay nadie preso por fumar un porro. No hay nadie. Pero acá en Palermo piensan que sí, están obsesionados. El presidente está muy entusiasmado porque esto va a generar 10.000 puestos de trabajo. Ese hombre no se medica. No tomará medicaciones. Yo creo que cuando el presidente habló de los problemas mentales de la pandemia... Bueno, él está testimonio. Él está testimonio. Está testimonio. Efectivamente. El drama que generó el encierro. Sí, claro, claro. El suyo no. Está paseando ahora. ¿Están paseando? Sí, ahora... No, ¿cómo paseando? No, para, para, para. Está en Delhi en el G20. Hoy vi, parecía una noticia de Narnia. Sí, sí, sí. Decía, el presidente de la nación partió hacia Nueva Delhi. Sí, 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 sí. Ya marchó. Su barco le llamó libertad. Increíble. ¿Llevó la guitarrita? Totalmente. Sí, señor. Totalmente. Así que ahora está a cargo del poder ejecutivo de la nación Cristina. ¡Uy, Dios mío! No se sabe dónde está. No importa. Que se mande una cadena si es tan valiente. ¿Cómo? ¿Qué? Que se mande una cadenita. ¿No? No se preocupe, doctor. Está escondida. Que aparezca. No me diagnostique. Ya lo hizo cuando era presidenta. Pero está escondida, Cristina. ¿Dónde está? Estoy disfrazada como bajul. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo ves? Qué lindo paseo, ¿eh? Qué lindo paseo este, ¿eh? Y ahora lo que pasa es que el mundo está esperando mis grandes definiciones sobre por qué estamos como estamos. Claro, claro. Antiste nacimiento y resurgimiento de los fascismos y de los nazismos. Ahora, Paciente, veo que esto está siendo un país que quiere cambiar de nombre. Sí, cambia de nombre. Usted les complicó la... Sí, sí, sí. Barat. 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 Barat, sí. Ah, ¿qué es el país de alejarígena? Barat. Dijeron, va a venir Alberto Fernández, cambiemos de nombre, dijeron, por la duda. Claro, claro. Acá tendríamos que ponerle Carat. Carat. No paga exceso de equipaje. ¿Hay algo que lo preocupe? No, sí, el exceso de equipaje. No se preocupa. No, no, voy liviano, doctor. Sí, claro. Vuelve cargado. Vuelvo. No, no, no te creas. En la tela hacemos masajes. No, no, no. Tenga cuidado. Con piedras calientes. Lo pago yo con mis impuestos. Totalmente, cada uno de nosotros se lo pagamos. La guita que gasto los impuestos. Va a este hombre para que vayas a girarse ahí. Igual tengo la imagen decadente del tipo con la toallita. Sí, sí. No es el caso. Tenga cuidado que hoy una camarita e internet hay en todos lados. Totalmente, sí, sí, sí. Que no lo filme nadie. Sí, 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 sí. Ya lo mismo ya. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Bueno, así que... Nada le preocupa, ¿no es cierto? Ya estoy jugando. Qué bueno, qué bueno. Ya está jugando. Tendrán que resolver esto los que están y los que vienen. Claro, claro. Pero usted le dejó la OMA. Yo estuve viendo hoy que ya se peleaban en el equipo de Javier Miray por ver quién le toca ser Hermán González, quién le toca ser Plambón. Claro, claro. Carlos Rodríguez dice yo no. Epstein dice yo tampoco. Claro, claro, claro. Alguien va a tener que... ¿Ah? Bueno, Mondino ya salió a desmarcarse. Yo tampoco. Sí, totalmente. Mondino dijo no. Yo no. Lo planteamos cuando había 9.000 millones. Ahora hay menos de 90.000. Totalmente. Bueno, alguien lo va a tener que hacer, ¿no? Pero escúcheme, también está todo ahí muy revuelto dentro de Unión para la Patria. Ya no sabés ni el nombre. Yo me tengo que pensar cómo se llama. No, a mí yo tengo que hacer un esfuerzo para no decir Unión por la Plata. Porque sabés que me cuesta cuando lo digo. Bueno, yo creo que alguien se confundió. Sí, sí. Upa. Del universo kirchnerista. Creo que fue Cintia García. Sí, sí, sí. Que dijo Unión por la Plata. Por la Plata, sí, sí. A mí me toca hacer el esfuerzo. No, ese es un lapsus psicoanalítico. Tengo que hacer el esfuerzo cada vez que lo digo. Es el inconsciente. Jepa, opa. Opa, se tendría que hablar. Claro, opa. Claro, claro. Ups. Ups, claro. Pero ahí está, medio medio está ahí. Está complicado eso. Pero el efecto sería plop. Plop. Eso va a pasar, me dijeron, en Santa Fe. Dice que ahí viene complicado el peronismo. Escúcheme, usted. No fue nadie el cierre de este perotipo. Ah, corraba. A mi cumpleaños vino más gente. Escúcheme. ¿Y qué crees con la inseguridad que hay en Santa Fe? Escúcheme. Escúcheme. Lo que sí estoy sorprendido es que esta semana... Acá está, mirá, el verdadero nombre. ...común de derecha. Decir que todo es lo mismo. Decir que se ven los partidos políticos juntos por el cambio. Unión por la Plata. Unión por la Plata. Unión por la Plata. Unión por la Plata. Un fallido, fallido. Es genial. Es un válido para mí. Total válido. Yo tengo que hacer un esfuerzo cuando digo Unión por la... Tengo que pensarlo porque se me escapa Unión por la Plata. Lo que sí me sorprende es que esta semana no hubo saqueo. Totalmente. Pero escúcheme, escúcheme, presidente. Más allá de los... ¿Por qué estoy yo en la presidencia? ¿Usted, usted, a masa, lo va a votar? Por su... Pues sí. Te vota a mi ley, me parece. No, no. ¿No? No, no, no. Me parece que... No, no, no. Perdón, se la cambio. En las PASO. Sí. ¿Usted votó a Grabois? Sí o no. Sí. ¿Qué? ¿A quién votó el PASO? La PASO por acá. No me acuerdo. Pará, yo quiero... Había tantas opciones... Chicos, yo creo que hay una pregunta clave. Castel se está... Castel. ¿Y qué haces? Gobernador Manzur, ¿usted va a votar a masa? Claro, claro. Bueno, pero por supuesto. Sí, uff. Nosotros no sacamos los pies del plato. Uff, uff. Pero ¿cómo bajó tanto de una elección a otra? En la provincia ganaron un montón y después bajó como 15. Yo no es que bajo, me estoy agachando para tomar el pulso, ¿ah? Sí. Mire que Tucumán hubo mucho corte de boleta. Bueno, pero son picardías que a veces suceden en las PASO. Después nos alineamos todo ahora. Usted no tuvo nada que ver, usted no tuvo nada que ver. Yo jamás mandaría remises para votar por otros. Jamás. No. Usted no, pero lo mandó Zamora a los remises para que vaya gente de mi ley a votar. Bueno, eso sí. Parece, esa es la versión. Bueno, es que el peronismo siempre es movilidad social. Claro, claro. Claro, movilidad social ascendente. Claro, claro. Bueno. Y usted... Horizontal. Totalmente. Usted no tiene ningún candidato ahí metido con mi ley, seguro. No, para nada. ¿Seguro? ¿Seguro? No. Es más, le dije, ¿quieren acciones de Nusete? No me hagas reír. Una aceituna. ¿Pueden entrar? Una aceituna. Es muy buena. Nusete la ha comprado en circunstancias muy competitivas, ¿no? Claro, sí. Con el vendedor. ¿El vendedor? Ya pasó eso. Ya está tan mucho. Ya está. ¿Querés que te mandes un frasco de aceituna? No. No hay problema. Periodismo aceitunero. Sí. Claro, claro. Claro. Me extrañan los periodistas en casa de gobierno. Claro. Ya no comen más media luna. Tampoco hay que hacer con el nico. Créame que yo no. Escúcheme. Ya nadie los recibe temprano, como iba yo. Temprano. Hiperactivos. Siete de la mañana. Pero sí. Volumencito político. Te acordás, yo estaba, abría, con los granaderos, abría la Casa Rosada. ¿Te acuerdas las columnas y columnas de volumen político? Y algunos ministros que se enojaban porque los hacía levantar temprano. Sí, bueno, bueno. Fueron dos veces, después ya no fueron más, iban solo, directamente. Ahora el jefe gabinete está de campaña. Claro, 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 claro. Ya ni hay reunión en la Rosada, nada. Tampoco había mucho con usted, no había nadie para acá, realmente. Ahora hacen misa a los padres, los curas villeros para ayudar. Sí, claro, claro, claro. Padre Pepe y Paula. Ah, Padre Pepe. Me hizo una misa para ayudar a la masa. Ahora el otro, perdón, los otros 600 curas que están en Córdoba y los 60 obispos, mirá, para otro lado, Padre Pepe, además, reman la villa. Hay que rezar ahora. Claro, sí. Tenemos que rezar. ¿Rezar para qué? Es que Dios nos ayude. Claro, sí. Es que Dios nos ayude. Sí. Dios es peronista. ¿Usted con mi ley habló o va a hablar? No, no. Yo creo que si mi ley... Ni hablaría ni volvería a hablar. Yo creo que lo va a ayudar mucho a usted. Ni volvería a hablar. Hay algunos compañeros sindicalistas que se han reunido. Bueno, usted ha prometido que esto es la reforma laboral. Sí. Vemos. Se va a ver. Segunda, tercera generación. Cuarta, quinta. El tatara, tatara, nieto. Totalmente. No llega más, no llega más, realmente. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Nelson. Sí, ¿cómo estamos? Atención. Hoy en Minuto 1. Hashtag. La ultraderecha debilitada. ¿Qué es eso? Después del proyecto de Sergio Massa de bajar ganancias. Ya no les queda nada para la campaña. No tienen que ofrecer solo odio. ¿Pero por qué no lo hace ahora, digamos, ahora que es ministro? ¿Lo va a hacer? ¿Tiene cuántos meses? ¿Cuántos años, tú? Septiembre. ¿Cuántos años? ¿48 meses, tú? ¿Octubre? ¿48 meses? Noviembre, diciembre. Si no va a sesionar. No va a sesionar. ¿La parte? El Congreso. Este tipo lo operaron. Hicieron una lobotomía, ¿no? ¿Seguro? ¿Dos? Dos lobotomía, claro. ¿Quién va a la primavera? Ahora van a florecer las medidas. Si llego a ser presidente, elimino ganancias. ¿Por qué no lo hace ahora? Claro, ahora. ¿Hace 38 meses? Está eliminando las ganancias. Está eliminando todo. Todo el mundo pierde. Claro, le faltaba un artículo. Le faltaba el artículo. Ya lo hizo. Estoy eliminando, no ganancias. Estoy eliminando las ganancias. Se acabaron. Lo dijo en mi programa. Muy bien. Qué entrevista punzante, ¿eh? Me dijeron que se fue todo. Epa, dije. Epa, sí. Cuando anuncié eso, dije, ¡epa! Por fin, las medidas concretas. Me contaron que Massa llegó a su casa y se puso en posición fetal así en la cama. Estaba consternado. No podía más de la entrega. ¡Felicitaciones, ministro Sergio Massa! Era un festejo. Espectacular. Claro. Muy bien. Muy bien. Claro. Pura campaña. Claro. Bueno, los políticos tienen que estar atentos a las demandas de la sociedad. Escúchame, Gustavo. Inflación en la Ciudad de Buenos Aires es 10,2%. Por culpa de la red. Claro, eso seguro. ¿Hace cuánto año que gobierna el PRO la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Siguen haciendo rulos en la libertad. Un feudo de la derecha acaba. ¿Y entonces Formosa? Formosa es otra cosa. Es otro país. Nada que ver. Nada que ver. Se cayó de la república. Ahora cambió Santa Cruz. Bueno, 30 años. 30 años que hicimos. Mirá cómo quedó en la lona. Ahora cambió Santa Cruz. Y ganó un sindicalista, digámoslo, otros peronistas. Así que tampoco es que ganó la oposición. Claro, claro, efectivamente. Mirá cómo dejaron. Y no van a cambiar tanto las cosas. Claro, ahora viste cómo está todo, ¿no? Un desastre, ¿no? Cómo está todo en la oposición. No, en el país. Perdida. Perdida. Patricia Bullrich no sabe para dónde ir. Tuvo que sacarle a la cancha a Carlos Melconian, que con su filosofía rabalera de barrio, ahora se pone la campaña al hombro. Porque cada vez que le dan micrófono a Patricia Bullrich, ¿qué dice? ¿Qué? Vaguedade, que va a crear el Ministerio de la Felicidad. No sabe ni para dónde ir. Porque Victoria Villarroel ya le copó el discurso de Derecho. Y los candidatos acá están en su mejor momento. Leandro Santoro. Sí, sí. Gran candidato acá a la ciudad autónoma. Quisidó. El central, ¿qué es? Una T. Una T. Acá, ¿qué tenés en esta punta? Dólares. Acá, peso. El circulante. Más la bola de Lelic. Dólares. Menos 10, ¿no? Menos 10. Muy bien, muy bien. Todo esto lo que va a circular. Sí. Dolariza. Dale. Vas a ganar 100 dólares de sueldo. Y el palo de la tecla. Qué bien que lo explica, ¿eh? Qué bien. Muy grande, Carlos. A ver, que la tecla van a poner. ¡No! Te van a romper el culo. No, no. ¡Epa! ¿Pero qué es la... ¿Qué es? Irma Yus y la de Capuzotto de todo por dos pesos. Te van a romper. No, tremendo, tremendo. Cuidate, querete. No, no. Ojito, ojito. No me hagas reír. Parece el título de un tango prostibulario. Sí, sí. Claro. Sí, no. No, no, Carlos. Qué clarito que es. Qué clarito que es. No, tremendo. Sí lo explicaste muy bien. Carlos, estás en tu mejor momento. Pero no vas a poder debatir. Algún día tenía que llegar. Pero no vas a poder debatir con mi ley. Bueno, a ver, yo lo que quiero hacer es juntar más o menos. Sí, sí. Uno dice, más chamullero. Otro más serio como nosotros. Claro. Representamos. Tiene el plancito. Pero hay, sumado, ¿cuánto? Casi un 70%. No, pero no todos piensan lo mismo, Carlos. No, no, no todos. Pero la mayoría. La gente de mi ley también es medio... Eh, pará. Sí, sí. La mayoría quiere cambiar. Con eso tenemos que acordar. Pero si están divididos, ojo, a lo mejor... Pero vos también, ¿ves? No, ahí están divididos. El pelo en la sopa, todo el tiempo. No, ¿qué pelo en la sopa? No, no, Carlos. Carlos se me hace acordar a cuando íbamos a comer con la abuela. ¿Qué pasó? Servía todo. El plato era sopa de municiones. Y había uno, uno de los primos que decía, hay un pelo. No, no, acá hay más de un pelo. De la abuela, que encima se lava la cabeza. ¡Pará! Para tú, tiene una metáfora, Carlos. Y cuando era cabello de ángel la sopa, ese me clave. Era un ángel la abuela, pará. Era carosa, claro. Acá hay más de un pelo. Pero bueno, pero no te emocionaste ayer como el otro día. ¿Cómo te emocionaste el otro día? No. 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 Y porque Marcelo... Ya tenés toda la lágrima con Fanta. Y porque aparte, Marcelo, si no te hubiera sacudido un poco, Marcelo. Marcelo, ¿te sorprendió la regla de la T? Yo le dije que hay... De Mendicuren dice que hay un Puberpoint. Que lo de él es un Puberpoint. El plan... Powerpoint, Puberpoint. Tenemos el audio de... Puberpoint. De Benconial Camila. Es muy bueno. Puberpoint. Es Puberpoint. Es muy bueno. Claro, Puberpoint por los Puberes Libertad. Claro, claro. Muy bueno. No, querido. Es muy bueno. De Mendicuren, bueno. Está en el editorial Camila, Julio. De la T. Claro. Resuelva las cosas, de Mendicuren. Dale. Dale. Sí, sí. Dale. Sí. Qué momento televisivo el de ayer, Marcelo. Gran momento, Marcelo. La rompiste. La rompiste, Marcelo. Y siempre a dos voces. Vamos ahora al debate de los vices. De los vices, claro. Sí. Ahí el debate de los vices. Sí, sí. Atención. Agustín Rossi. Luis Petri. Luis Petri. Ah, mía. Victoria Villarribel. 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 Después va a estar Nicolás del Caño. Claro, claro, claro. Y Floro Randazzo. Claro, claro. Floro. ¿Cómo le dice Floro? Florencio. Florencio. Floro Randazzo. Floro. En Floro. No, si usted no lo trata así más. No, es en Floro. ¿Vieron el esporte universitario de Chiaretti? Parece el esporte de un secretario de turismo. Sí. Provencionando Córdoba. Secretario de turismo Córdoba. Porque Córdoba es linda. Porque tiene este presidente. Pero es el candidato a presidente. Es que lo votan solo los cordobeses. Está todo detonado. Las sierras que son lindas y los ríos y los caminos que son tan lindos. Vengan a Córdoba. En Córdoba las encuestas que Javier Milei sería más gustado. Sí, sí, ojo, 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 así que no, 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 no. Por ahí se queda casi en Córdoba. Pero explicó, pero explicó muy bien Carlos. Muy bien, muy bien, la rompió, la rompió. Muy bien, muy bien. La rompió. Sí, sí, muy bueno. Me piden, me piden todos, el programa está, el programa está. Claro, claro, claro. Claro, vos podés hacer como la triple T de Tini. Sí, claro, sí. Tini, Tini, Tini. Claro, muy bueno. ¿Lo quieren escuchar? Escuchémoslo, escuchémoslo, Carlos, que la rompiste. A ver, a ver. El Banco Central es una T, es una T, donde acá tiene que tener dólares y acá tiene pesos. En los pesos tiene el circulante en la calle y las famosas LELIC, que son la contracara de los depósitos de la gente que no se prestan. La dolarización consiste en que estos dólares de acá se cambien por los pesos que están acá. Hay un precio al cual se hace ese canje que el 7.30 de hoy está dicho como que a 7.30 se puede y a otro precio no. Ahora yo le pregunto a cualquiera de los asistentes, si acá, donde tengo que tener dólares para canjear por esto, tengo cero, o lo voy a hacer más claro todavía, tengo menos 10.000, que es lo que este gobierno tiene. ¿Por cuál número cierra esto? Por infinito. Por ninguno. Infinito. Por supuesto. Acá está la fantasía. Muy bueno. Por infinito. No, además, pero Marcelo, ¿cómo vos lo pediste cuenta rápidamente? Sacaste la cuenta rápido. Gran momento televisivo, pues las redes anduvo muy bien. Sí, claro, sí, 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 claro, claro, claro. Muy gráfico, muy bueno, muy bueno. Porque muchos están diciendo, no, si yo gano 50.000 pesos, paso a ganar 50.000 dólares. No, no, no es la convertibilidad. Es una burrada. Es lo que explicó además Cristina hoy, además muy bien. Sí, sí, obvio, sí, es así, hay que insistir sobre eso. Muy bien, Marcelo. Lean, desburrense. Mola, mola. Decía mi abuela. Carlos, la gran duda es por qué vos no fuiste candidato. Claro, claro. Sí, qué querés. Y porque, bueno, una semanita en la cancha y ya cambiaste la dinámica. Claro, claro. Claro, cómo se ve. Jugaste un poco con el pelado, ¿no? Perdiste un poco de tiempo ahí, ¿no? Tenía la tarula. Perdiste un poquito de tiempo. Tenía la merca. Y bueno, le tenés que haber dicho, mirá, no va a ningún lado. Éramos poquitos. Pero, ¿qué querés? El jefe se bajó y no dejó ninguna directiva. Claro, claro, claro. Se fue a jugar al bridge. Bueno. No, claro. Claro, claro. Vos, si te bajás, ordená el espacio. Si este va acá, esta va allá. Claro, muy bien, claro. ¿No hubiese sido más fácil el pelado arriba, las patos en la ciudad, Vidal en la provincia, o Santilli en su defecto? Claro. Uno, uno y uno. Uno, uno y uno. Bueno, ¿qué querés? Lo que pasa... Mostaza Merlo. Pero lo que pasa es que el pelado quería al fin de la grita cuando la gente enardecía con este gobierno. ¿Sabés qué? Ya está. Ya está. Muy bien, ya está. No volvamos al pasado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya pasó. Sana, sana. Como dice Nito Artaza cada vez que cuenta un chiste guaso en el pueblo. Sí, sí, sí. Qué lástima, ¿no? Sana, sana. Hasta acá. Qué lástima, Carlos. No podemos seguir. Eh, sale la herida. No. Muy bien, muy bien, Carlos. Muy bien. Carlos, bueno, pero... Mertiolante. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué te decía la abuela? Un besito también. No, me agarré. Exacto. Te soplaba, soplaba. Te soplaba, claro, claro, cuando vos te caías. Sí. No es que, eh, claro, vos te hiciste vivir, decía la abuela. No es que te decía, pelotudo, ¿por qué te caías? Eh, no, no, la abuela Kuki no, pero capaz que otra... Ahí agarraba el mertiolante que era con color, no era en color. Sí, la abuela Kuki no, pero capaz que otra persona sí. Y cómo ardía. Tremendo, tremendo. Eh, bueno, ¿por qué las piedras? ¿Por qué te... Bueno, bueno. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? ¿Qué momento, eh? Cuidado, Melco, cuando salgas a la calle que está lloviendo y por ahí. No, no me hagas reír. La tinta se corre, eh. Es muy bueno, claro. Ayer tenía mucho, ayer tenía. Y te mancha la camisa. Ayer tenía mucho. Yo no tengo esos problemas. No, claro, pero ayer tenía mucho, sí, sí, sí. Bueno, un beso grande a Karina Cunhiolo, que nos escucha siempre. Sí, a Karina. Que espera que le mande saludos. Eh, después también Gabriela Caprarulo. Mirá. Ah, siempre está. También nos manda besos. Eh, el amigo Casimiro dice, Carlos, buenas tardes. Se ve que esta parte de la campaña se va a poner bien ácida, sobre todo con las cuestiones económicas. Pero el problema de eso es que el ácido corroe. Y los afectados no son los políticos, somos los ciudadanos de a pie que laburamos todos los días y cada vez los pesos rinden menos. Claro, claro, claro. Te dejo dos cortitos. ¿Cuál es la diferencia entre E y O? Ajá. No sé. Tengo miedo. No, verdad. ¿Cuál es la diferencia entre E y O? Cinco centímetros. No. No, no, no. No, no lo puedo creer. Carlos. Otro. Carlos. Dice, una pareja de novios en el cine. Aprovechando que las escenas son muy oscuras, el chico le susurra a la chica en el oído. Ahora te voy a poner un dedito en el ombligo. Un minuto después. Pero ese no es mi ombligo. No. Tampoco es el dedo. No. No, no. Saludamos a YouTube. Saludamos. Mientras Carlos. Alex Halil, Alicia Escaiano, Liliana, Maxi González, Patricia Mabel, Germán Ramírez, Jesús Rodríguez, María Laura Bismara. Adriana Donato, Alicia Escaiano, Hilda Stañaro, Mauricio Marín, Mabel C. Mañana tenés a las Mabel, ¿no, Cris? Mañana tenés a las Mabel, ¿no, Cris? Sí, claro. Tenés a Mabel. Walter Orlando, Mauro Lagazzi, Rita, Víctor, Freddy Ruiz, Fernando Acevedo, Gerardo Tejera, Patricia en Alemania. Hay una Patricia que está en Alemania escuchándonos. Patry Sánchez, por supuesto, Cristian Zilander, Bonasso, bueno, a todos, a todos los de YouTube que son más de 3.700, ¿eh? Así que impresionante, impresionante la cantidad de gente. Eduardo Oscar, bueno, Imparables Melconian, dice. Lucas Dufau, nos manda saludos. ¿Quién más? Mabel Benavides. Mirá cuántas Mabeles hay hoy. Mariano Velasco dice. Hola, Carlos, fuimos el martes al Politeama, la pasamos genial, los felicito, es la segunda vez que los veo y me parece que son impresionantes en el escenario. Bueno, Tarico y Rottenberg, yo aparezco al final nada más. Claro, claro. Pero vale por ese noche de oro. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los oyentes que fueron al teatro. Hay que decir que el 23 y 24, fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en el Politeama. Yo voy el 30, también están el 30. También estamos, 29 y 30. Yo voy el 24, que es el 24 que puedo. Bueno, Carlos, saludos desde Alemania. Todos los días los vemos por YouTube. Dante, Gaspar y Diego. Bien. Muy bien, gracias, ¿eh? A ver, Antonio Oro dice, muy bueno el chiste del sentín. No, no, no. No repitan, no repitan, no repitan. Beso desde la soleada San Rafael, dice Alicia D'Alfonso. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo Mendoza, ¿eh? Sí, hermoso, hermoso. Mandá saludos, Carlos, a la familia Mussolini de General Dehesa. Mirá, perfecto, vamos. Qué lindo apellido. Mirá qué apellido, sí. Bueno, bueno, general. Carlos, ¿eh? Elizabeth Acuña también dice, buenas tardes, hoy es feriado acá en Brasil. Sí. Así que por prepararme un amargo y un bizcochuelo, saludos. Uy, qué lindo. Bueno. Eh, ¿quién más? Eduardo Rodríguez desde Córdoba. Eh, Eduardo Martínez Castro, saludos, Carlos, siempre disfrutando del pase. Eh, Adriana desde Carlos Paz. Ricardo El Tachero, también nos manda saludos. Eh, ¿quién más? Eh, Luca Sánchez Patti, dice, hola, Carlos, mi amor, eh, que me mando un beso Jaime Bailey. Ah, bueno, bueno, Jaime, dale. Bueno, te mando un beso impresionante. Qué ganas de estar contigo. Epa. 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 Luca Sánchez Patti. Epa. ¿Será Luca o será Patti? Mirá. ¿Será hombre o será mujer? Qué pregunta. Qué misterio, por Dios. Claro. Tenía claro que quería todo eso. Quería todo eso. Guarda, guarda. Alberto y Fabiola aprovechan el último previaje que lanzaron el otro día. Dice, sí, está bien. No, no. Dice Walter desde Mar del Plata. Sí, está muy bueno. Previaje caro, le digo. Margarita también nos manda saludos. A ver qué dice. Un ama de casa frustrada compró una nueva ropa interior sin entrepierna. Ajá. En un intento de provocar a su marido y animar su vida amorosa. Una noche después de preparar su comida favorita para la cena. Mirá. Se puso bajo una falda corta, se relajó con una copa de vino en el sofá y justo enfrente donde su marido estaba sentado en su silla. Después de varias copas de vino, en lo que ella pensó que era el momento apropiado, descruzó las piernas a los Yaron Stone como para que su marido pudiera tener una vista reveladora. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se centraran en el premio y preguntó, ¿llevas ropa interior sin entrepierna? Sí, respondió ella tímidamente con una sonrisa seductora. Uy, gracias a Dios, dijo él. Pensé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se puede. Qué tremendo, qué grosero. Pensé. No. Que te había sentado sobre el gato. No.